La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, feng shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y el día de hoy en la mejor estamos de manteles largos. Mística, así como usted lo está escuchando, precisamente corría el 12 de enero del año 2015, cuando esta estación vio la luz por primera vez. Borrilla, buenos días. Hola, Fernanda Islas. Ahí está. Hola, buenos días. Fer, ¿cómo estás? No grites, no grites. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, puedes gritar, pero que te propongo un trato, bájale un poquito al audífono. Ya, ya, mis oídos ya no estaban habituados a tus, a los aridos entusiastas. Oye, un año, un año al aire. Ya, un año al aire, gracias a Dios. Y, ¿sabes qué? Estábamos recordando desde muy tempranito que hoy estamos cumpliendo un año de que las voces salieron al aire de la mejor. ¿Ah, sí? Y, ¿adivina cuál fue la primera voz? Pues, obviamente, la de la malandra mayor. Así es. Porque tú eres de las 6 de la mañana. Así es. O sea, ya me imagino la estación, así en pleno. Todo tranquilo. Y, de repente, llegas tú con... Así es, con Arriba la Balandra. No, no, como lo dices en tu programa. Así es, Arriba la Balandra, es otra vez del 90.1 FM, aquí te vas la mejor. Uy, Dios mío. Pero me extrañabas, ya me lo dijeron. Claro, sí. No sabes, este... Llorábamos todos los días, la chula y yo, juntas. Sí, 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 ya me imagino. No, le mandamos un saludo muy fuerte a la chula que amablemente hizo muy bien la chamba. Para que veas, pura calidad de aquí. Sí, claro que sí. Muy pronto, más sorpresas, ¿eh? Pura masculinidad. Mmm, chiquito. No sé, pero me voy a volver a sentir como en casa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ay, no te digo, no te digo, nada más se cambia uno y ahí vienen todos los demás. Es que me das miedo, Islas Fede. Ay, qué horror, qué horror. Me das miedo con tus predicciones. Y mira, platicábamos hace algunos, ayeres, el año pasado, algunos cambios. ¿Ah, sí? Me das miedo. Sí, imagínate, y eso que no hemos hecho las predicciones para la estación. ¡No, hombre! Mira, como quiero conservar la chamba, mejor no las hago. Pero, ¿qué te parece si el día de hoy, gracias a tu llegada, volvemos a retomar los martes de especiales? De temas cal, dale. Ok, bueno, pues entonces, hagamos juntos un místico día de... Hoy es un místico día para hacer un especial de Feng Shui personal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a platicar de muchos detalles que a nivel personal, tal vez, tal vez, le puedan ayudar a usted a tener una mejor situación energética y conseguir exactamente lo que quiere. Además, voy a estar platicando acerca de los tipos de cara, las cejas que significan, el cabello, el color del cabello y también todo lo que será la tendencia de los colores energéticamente fuertes y los energéticamente débiles. Así que... Cabe aclarar que Fer dijo que este año es de tacones y de... tenemos que vernos bien, bien vestidas, bien peinadas. A partir del día 8. ¿Verdad? Del 8 de febrero, todavía, todavía. Déjame despedirme de mis tenis. Estoy así, en el ritual de despedida. El día 7 voy a quemar mis tenis. Chispas, yo creo que si no los quemo no voy a poder dejar de usarlos. Ok, vamos. Conoce lo que el destino tiene para ti, en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas, en la mejor. Ha llegado el momento de irnos directamente con el primer bloque de horóscopos, por supuesto, iniciando con el signo de Aries. Una oportunidad única te llega tan solo por estar en el momento correcto, en el tiempo preciso, y pondrás todo de tu parte para que no se te escape de las manos. Cuida muy bien lo que dices a la gente, pues están viéndote con una actitud mucho más directa que de costumbre, y ello puede desconcertar a más de tres. En el amor se reinicia un juego sensual que habías dado por perdido. Si tienes pareja, podría haber celos de manera agresiva. Tauro, la fuerza que sientes en este momento es sumamente intensa y te lleva a hacer las cosas por las cuales has estado esperando largo tiempo. No te detengas si estás claro en lo que quieres, ni bajes la guardia por aquellos que se opondrán a lo que deseas. Es un momento de sacar de tu vida lo que ya realmente no funciona y nadie más que tú lo puede hacer. Espera nuevas oportunidades laborales. Si te quedas esperando el momento perfecto para iniciar la acción en algo que quieres, todo se va a derrumbar dentro de ti, pues siempre hay algo que se va a atravesar para entorpecer tus planes. La vida es así, se construyen las oportunidades o se deja todo a la deriva. No hay de dónde más elegir. No te quejes por lo que ahora no está sucediendo, pues quien ha impedido en el pasado que todo avance ha sido tú mismo. Así que reflexiona acerca de tu actitud. Cáncer, la poderosa energía que te brinda la presencia de tu regente la luna, te confiere una serie de opciones maravillosas que te llevan a verlo todo con felicidad. Asumes nuevos compromisos laborales que lejos de darte miedo son una verdadera oportunidad para demostrar por qué estás donde estás y vas directo a coronarte para ocupar el mejor peldaño en tu vida. Nada puede frenarte en este momento en el cual te encuentras sumamente comprometido. Leo, si habías descartado algunas personas de tu vida sentimental, ahora reflexionas y te preguntas qué tanto sería bueno darle tiempo o darte tiempo para conocerles desde una nueva perspectiva. Al final podría sorprenderte cómo un simple cambio de actitud te coloca en una mejor situación para lograr lo que tanto anhelas en tu vida. Sigue adelante con tus planes económicos y apégate a tu presupuesto. Muy pronto vas a lograr consolidar ese sueño gracias a tu tenacidad. Virgo, una influencia a nivel astral te está llevando a reflexionar acerca del pasado con una capacidad de análisis que hasta tú mismo te vas a sorprender. Aprovecha lo bueno que puedas sacar de esas experiencias y sigue adelante sin quedarte detenido por la melancolía. Lo que tienes frente a ti es mucho más jugoso que lo que has dejado atrás y ahora resulta fácil verlo de ese modo. El dinero llega gracias a tu esfuerzo sostenido y persistente. Momento de irnos con música. ¿Qué nos presentas, Morrilla? Vámonos con Grupo Cañaveral. Mística es la mejor. Mística es la mejor. Revelado por Fernanda Islas, el antiguo arte del Feng Shui está en Mística. Cada año, Morrilla, cada año tiene características particulares y eso nos da una guía de cuáles son las cosas que nos van a favorecer y cuáles son aquellas que no nos favorecen tanto. Ajá. Y una de las antenas principales que a nivel energético tenemos es el cabello. Por eso siempre te estoy insistiendo con el rollo de tu cabello y de que te quiero verlasia, aunque sea alguna vez en persona, no en foto. Te lo prometo. Alguna vez. No en foto, porque las energías de este año son muy diversas y muy diferentes a las energías que tuvo el año de la cabra. Simple y sencillamente, tenemos en este año de la cabra que estamos por terminar, la energía o la polaridad yin, que es mucho más suave y que permite que el cabello rizado, este, a todo lo que da, es más, pues, de esponjarte y casi, casi ponerte como Alex Lora. O bueno, si no te va muy bien, pues, parecerte a Jorge Falcón. Dependiendo de la cantidad de cabello. También te callaban. También. Oye, entonces, pero algo que sí es muy importante es el color del cabello. A ver. En el año 2016, que es un año de fuego, Jan, hay dos tendencias energéticas muy fuertes. Una que se llama marmoleado, no sé si lo has visto, que es cuando las chicas se tiñen el cabello de diferentes colores y hacen una mezcla que, pues, obviamente, dependiendo de la tendencia, del gusto personal, las barras de color o las mechas de color van a ser más gruesas o más delgadas y tan variados los colores como ellas decidan. Pero aquí sí es muy importante que antes de hacerte un cambio de color veas tu tono de piel. Claro. Sí, sí, bueno, es que suena muy lógico, pero hay quien no utiliza la lógica al momento que va al salón de belleza. Y lo peor es cuando el estilista está viendo que ese color no te va a quedar. Sí te queda. Oye, pero es que mira, quiero verme así. Y te sacan una foto de Angelina Jolín. Como cuando vas con la modista. Quiero este vestido. Nada más que tú tal vez no tienes la altura, tal vez no tienes el torso, la talla, no sé, no te vas a ver igual. Entonces, en este caso, se tiene que evaluar el tipo de piel y hasta la forma como decolora tu cabello. Hay gente que les decolora el cabello más hacia amarillo y hay gente que les decolora el cabello más hacia rojo. Eso te va a dar, si tú eres invierno, eres otoño, eres verano, eres primavera, que son las características de los colores de la piel. O sea, se divide en las cuatro estaciones. Entonces, un día vamos a hablar un poco más profundo de esas cuatro estaciones. El caso es que tienes que ir con un buen estilista, un estilista que realmente sea honesto y te diga, oye, ¿sabes qué? Está muy padre en la revista lo que me estás mostrando, pero tu cabello no lo aguanta o no se te va a ver bien porque los colores no te quedan. O sea, todo tiene que ir ahora sí que de la moda a lo que te acomoda. Entonces, hay dos situaciones importantes. Uno, tienes que checar tu tono de piel y tienes también que checar la característica de tu cabello. Porque es cierto que ahora con la tecnología te puedes hacer muchísimas cosas. Si eres china te puedes hacer lacia, si eres lacia te puedes hacer china, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tratamientos, pero no todas las personas pueden aplicar los tratamientos de la misma forma. Haciendo caso a tu consejo de estilista, porque créeme que es una de las cosas que no a cualquiera le pongo mi cabello en sus manos. Así es. Menos después de ver ciertas experiencias con gente que te cobra carísimo, pero hace una porquería en tu cabello. Entonces, y mira que no me pasó a mí, sino como ya te lo comenté anteriormente, le pasó a la tía Yoli. No, a la tía Yoli, su cabello hermoso que tenía en aquel entonces. Entonces, afortunadamente ya volvió a crecer su cabello. Pero, pues ahí voy y a experimentar con este estilista que vi los cambios que te hizo en el cabello y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Voy a creer en ella. Y bueno, ahí me voy el fin de semana con Sixto. Y precisamente una de las cosas que más me gustó de este chico al momento de que estaba haciéndome el cambio de color. Yo traía tres colores, según me dijo. Traía un color más oscuro en las puntas, un color medio manchado, medio manchado. Sí, porque a veces uno por las prisas uno se pinta el cabello solo y uno no le queda precioso y la verdad es que no. Y tenía desde, fíjate, la última vez que me había pintado el cabello había sido un día antes de la presentación, dos días antes de la presentación del año del mono de Fuego Jan. Están por ahí del 27 de noviembre, más o menos. Entonces, tengo una de las privilegiadas cabelleras que crecen rapidísimo, cosa que no me gusta. Cuando el 70% de tu cabello está canoso, no te agrada eso, morrilla. Ok, ya. Entonces, traía el crecimiento de verdad. O sea, todos los que consultaron conmigo la semana pasada, seguramente dijeron, qué onda, el marmoleado no era precisamente así. Ni era dejarse las canas así nada más. Bueno, el caso es que ahí voy, me animo, llego y le digo, sabes qué, necesito un color. En mi caso, por el tono de piel y por lo que yo quería obtener, necesitaba mezclar un poco los rojos con algunos destellos rubios. Y ¿sabes qué fue lo que más me gustó de este chico? Es que me brindó las opciones que para mí eran mejores. O sea, me dijo, mira. Exactamente. Primero que nada, tenemos que hacer una extracción de color. Cuando dijo extracción de color, o sea. Casi te asusta. En ese momento, mis piecitos. Se viste calva. Sí, no, 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 no. Yo me imaginé portando el pelo corto en menos de dos semanas. Ok. Porque no cualquiera puede hacer eso bien. Entonces, inmediatamente me puse en tensión y le dije, pero ¿sabes qué? Yo ya tuve una mala experiencia con eso. Entonces, me dijo, no te preocupes. Vamos a dejar una decoloración, una extracción de color, 10 minutos. Y realmente fueron 10 minutos. Y al momento que terminó, yo tocaba mi cabello y decía, ¿en qué momento lo voy a sentir así como estropajo? Ya sabes, cuando te estás bañando y no puedes ni siquiera moverlo porque es una maraña. No, para nada. O sea, realmente muy, muy complacida con el tipo de tratamiento que le dio el cabello. Pero en ese momento, cuando hice la extracción de color, puedes ver hacia dónde tira tu cabello. Porque con una extracción de color sale el color que es primario en tu cabello. Y entonces el mío queda siempre como un rojizo. En ese momento supe que había tomado una buena decisión. Él me dijo, mira, no hay un color como el que tú quieres y no te quiero hacer mechas porque voy a hacer una extracción de color. Y tenemos la oportunidad de mezclar dos tonos que tengan mucha luminosidad para darte un tono personalizado. Ya sabes, él, pues como especialista que es, hizo sus menjurjes, aplicó el tono. Después cuando lavó el cabello, yo lo veía, estaba mojado, yo lo veía un rojo caoba oscuro. Pero al momento de secarlo empezaron a salir los destellos y conforme van pasando los días, el color, tú sabes, se va degradando. Es muy importante que el color que tú elijas sea un color que lleve por lo menos tres tipos de tonalidades. Que en tu cabello se vean tres diferentes destellos. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer una especie de marmoleado, pero de un tono más natural. Si tienes la posibilidad, porque tengas un cabello grueso, porque tienes un cabello sano, de hacerte estos tratamientos donde van diferentes colores, pues está súper padre. Pero no significa que tengas que poner solamente colores de fantasía. Ves que ahorita se está usando el rosa, el azul, el verde, el morado. Para eso es una tendencia que se puede utilizar como muy juvenil, muy jovial. Exactamente. O sea, digo, de repente de la moda lo que te acomoda de acuerdo a tu edad. O sea, yo no me visualizaba ahí con cinco o cuatro colores. Fíjate que el morado es un color muy bonito que a mí en lo personal me gusta mucho. Pero hay una edad en la que ya no te queda igual. Si tú tienes menos de 40, atrévete a hacer lo que quieras. O sea, si ya estás en el cuarto piso y ya tienes hijos de 20, pues ya. Ya, o sea, de repente va a voltear tu hija y te va a decir, mamá, ubícate, ¿no? Aquí hay dos pastillitas. Sí, en serio. Entonces, si tú llevas la tendencia hacia cargar los rojos con dorados, estás estimulando la energía que te da estabilidad en cuestiones emocionales y prosperidad en pareja. Si tú estimulas la energía que va hacia los rubios con algunos destellos rojos, vas a estimular lo que es la estabilidad personal y la prosperidad personal. Esto quiere decir que dependiendo de los avances que tú quieras tener, si quieres avanzar como pareja económicamente o quieres avanzar como persona de forma individual. Esto es muy importante porque a veces nada más nos pintamos el color por moda. También otra cosa que tendemos a olvidar, que la ceja y el cabello tendrían que ir más o menos del mismo color. Claro. Entonces, recuerda que esto te lo debe de hacer un profesional. Tu mujer y tu ceja negra. Ceja negra. Digo, tipo Madonna en los años 80, ¿no? Entonces, eso ya... Pero no eres Madonna. No, no eres Madonna y además te verías muy rato. Entonces, energéticamente hay que ver que el rubio que te vayas a colocar, si decides ir por... Exactamente, porque no es lo mismo los cenizos que los rubios platinados. O sea, definitivamente estos colores pueden hacer una enorme diferencia. Ahora, lo que sí, la tendencia energética, energética, no estoy hablando de modas, estoy hablando de energía. Yo hablo aquí de lo que sé, de lo demás, pues hablaré cuando no estoy en el micrófono. Ok. Con mis amigos y eso, ¿no? Digo, porque también uno de vez en cuando habla de lo que no sabe, ¿no? Así es. Bueno, en cuestiones energéticas, lo importante es que el cabello se vea lo más largo posible. Y es una de las cosas por las cuales yo te he estado insistiendo que te hagas un tratamiento que te alice un poco el cabello. Porque mientras más largo tu cabello esté este año, más posibilidades de movimiento energético que van a llevarte hacia el amor y la prosperidad. Ok. Entonces, van a decir todas aquellas personas que se acaban de cortar el cabello chiquito, oye, Fer, ¿por qué no lo dijiste antes? Lo dije desde el mes de octubre del año pasado. Espero que usted nos haya venido siguiendo desde entonces. Si no, no se preocupe. El efecto energético también sirve cuando utilizas extensiones, siempre y cuando las extensiones sean de cabello natural. ¿Ok? Porque entonces crean una mezcla con tu propio cabello, que también sabes que pueden ser muy efectivas para estos mechas de colores, para que no maltrates tu cabello. Ahorita se está utilizando mucho que hay unas que son de colores que son fantasía, o sea, rosa, azul, claro, morado, claro. Entonces, puedes poner este tipo de mechas también sin necesidad de tener que degradar el cabello. Pero sí fíjate que sean de cabello natural. Es un poquito más caro, pero energéticamente no andas trayendo un plástico, un sintético en el cabello, que lo único que va a hacer cuando traes cosas sintéticas es que vas arrastrando las energías negativas, porque los materiales sintéticos atraen los iones positivos. Los iones positivos no son los buena vibra, son los mala vibra. Los iones negativos son los buena vibra. En el sentido de los iones, nada más en eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres llenar de iones buena onda, buena vibra, utilizas los iones negativos. Las puentes, por ejemplo, rompen el ambiente de los iones positivos que hacen ver que se cargue demasiado un lugar y se sienta muy pesado. En este caso, los iones negativos son atraídos por las fibras naturales y los iones positivos, que son los mala vibra en este caso, insisto. Pero, iones negativos es igual a buena vibra, iones positivos es igual a mala vibra, en el aspecto de energía de los iones. Están invertidas las polaridades. Entonces, si tú usas un material sintético, utilizas... Te ha pasado, muy simple y muy sencillo. Te ha pasado que en época donde hace mucho calor, ahorita tenemos más humedad, no se siente tanto, pero en mayo o en agosto, traes zapatos de suela sintética y andas dando unos toques eléctricos a todo mundo y te chocas con tu propio coche, te descargas así. Sí, o cualquier movimiento así, súper pequeño. Y de repente la gente dice, es que traigo tanta energía que ando dando toque y se sienten felices. No, espérate, no te confundas. A ver. Traes una carga de iones positivos muy alta que hace que andes de mala vibra. Sí, morrilla, sí, así sucede. A ver, espérate. Cuando te pasa eso... Qué bueno que tocas el punto, Fernanda. Eso es mala vibra. De repente estás, por ejemplo, me ha pasado que estás en un desayuno o en una reunión, de repente te levantas y pásame la, no sé, el azúcar y de repente haces un movimiento y me diste toque. Claro, porque esa persona y tú traen zapatos sintéticos y mucho de su ropa es sintética. Y entonces te acuerdas cuando te decían, con un trapito frota un globo y vas a ver como todos los vellitos del brazo se erizan. Sí, porque se están atrayendo los iones positivos que son mala vibra. Entonces igual sucede cuando andas descargando la energía. Descargar la energía sobre otra persona no es buena vibra. Es como cuando viene un alto voltaje y te friega tu televisión, tu estéreo, tu refrigerador. Porque no está pasando en la cantidad de energía que debería de ser, sino llega como un shock, como un choque eléctrico. Y entonces te puede quemar los aparatos y en el cuerpo lo que hace es alterar las funciones de las polaridades. Te cambia la polaridad y entonces puedes empezar a experimentar cosas no muy positivas en los siguientes días. Esto se soluciona muy sencillo. Utiliza materiales naturales y usa zapatos que sean de cuero. Trata de evitar de usar la mayor cantidad de zapatos que tengan suela sintética. Por ejemplo, los tenis tienen una suela sintética. ¿Cómo resuelves esto? Mete una moneda de cobre en cada uno de tus pies al momento de que pongas el zapato. Ahí le dejas una monedita de cobre y eso hace una especie de descarga. Otra buena forma de hacerlo, cuando te vayas a bajar de tu carro, agarra la puerta antes de poner el pie en el piso. Y entonces ya no hay esa descarga que se presenta. Cuando vayas a abrir la perilla de tu casa, agarra la parte de la madera primero y después abre la perilla. Entonces estás creando un círculo virtuoso en lugar de crear un círculo vicioso. Bueno, otra cosa muy importante dentro de lo que es el arreglo del cabello, que yo de verdad quiero mandar un agradecimiento a Sixto, que es genial. Se lo recomiendo ampliamente. No nada más tú lo recomiendas. Ahora también tiene el sello de recomendación de Fernanda Islas. Este chico es genial. Además, déjame decirte que lo más sorprendente fue el precio. Por todo lo que te hace. Muy bueno. Es muy bueno en su tratamiento, es muy bueno en su trato, muy bueno, hasta me hicieron un manicure que por primera vez no me sangraron la cutícula. Sí. Muy, muy, muy buena atención. De verdad, muchísimas gracias a Sixto por la calidez y el trato que nos dio, pero además muchas gracias por el fabuloso precio, porque tienes calidad y a un excelente precio. Así es. Al regreso, en el siguiente bloque vamos a estar platicando acerca de lo que tiene que ver con el rostro, con los tipos de rostros que están atrayendo y también vamos a platicar un poco acerca del maquillaje que va a ser algo muy importante a lo largo del 2016. Vámonos. Ponte en contacto con Mística www.fernandaislas.com.mx Facebook Fer Islas Mística Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística con los horóscopos de Fernanda Islas En la Mejor Que bárbaro morrilla he recibido más mensajes para que yo dé el teléfono de Sixto que por los horóscopos no se vale. Bueno, rápidamente para no contestarles a todos porque son un montón mejor se los digo aquí al aire y pueden tomar nota todos los que están interesados el teléfono para contactar con Sixto este chico fabuloso que tiene unas manos divinas para trabajar es el 9992-2037-41 9992-2037-41 Si usted no lo anotó espérese al podcast. Así es. Vámonos directamente con el signo de Libra se están presentando una gama de situaciones importantes que te llevarán a atinarle en lo emocional y lo económico al mismo tiempo lo que antes viviste ha sido una preparación para lo que estás viviendo ahora y ello te mantiene con los pies en el suelo no te vayas a querer gastar lo que aún no has ganado pues tirarías todo por la borda antes de tiempo recuerda que primero se siembra se cosecha se guarda y luego se consume. Escorpión tu palabra es muy intensa en este momento y recuperas el don de mando que habías dejado de lado por tratar de actuar de otra manera o sea va uno a volver al control ¡Qué raro! Sin embargo a la gente que te rodea les quedará claro que no puedes que no puedes ser buena gente y venir a aprovecharse de ti así nada más porque sí sin que des batalla o sea que uno es noble pero no bandejo tu lista de prioridades se ha cambiado en los últimos tiempos y es posible que quienes no están en ellas se rebelen y deseen imponer su presencia pero se llevarán una fuerte sorpresa ¡Qué fuerte! Sagitario encuentras muchas ideas para realizar empezar a corto plazo con resultados prometedores hay muy buenas expectativas en las cuestiones financieras que te harán tratar con personas nuevas en tu mundo social cuida todo lo que vayas a revelar de ti para que no tengan oportunidad de tenerte en sus manos por una indiscreción ahora que Mercurio está retrógrado hay que ser cauto en esta etapa para seguir adelante pero sin dejar de avanzar en aquello que estás trabajando personalmente Capricornio encuentras ayuda y apoyo en personas que no pensaste que fuesen a dártelas lo mejor es que ello te permite relajarte y hacer las cosas de un mejor modo para ti y la presencia de personas que tanto son intolerantes en tu trabajo y te sacarán de tus casillas puedes tener una explosión una explosión momentánea pero recuerda que Mercurio está retrógrado en tu signo y bueno pues nada bueno obtendrías con ellos si continúas dando vueltas a ideas derrotistas al fin de cuentas tú eres mucho más de lo que otros tratan de imponer Acuario tu fortaleza va mucho más allá que tus músculos se basa principalmente en la capacidad de observación de aquellos pequeños detalles que nadie nota pero que ahora son los que marcan la diferencia usa todo esto a tu favor en este día en el cual las aguas podrían estar un tanto revueltas a nivel laboral y habrá gente queriendo pasarse de listo en su trabajo no te pelees con nadie pero marca tu territorio de modo que dejes bien claro quien determina las decisiones Pisces debes recuperar la fuerza pues te espera un tiempo en el cual se demanda mucho de ti pero al mismo tiempo podrás observar el aumento de tus ingresos notablemente si te propones sacar todo adelante piensa en grande las cosas ya no son como lo fueron antes y debes de aprovechar el momento que no se va a repetir ten cuidado con las hipocresías de la gente que quiere sacar provecho con el mayor de los descaros vámonos con música vámonos mística en la mejor revelado por Fernanda Islas el antiguo arte del Feng Shui está en mística mística en la mejor morrilla morrilla ¿cómo se llama la canción que acabas de poner? ya estoy soltero esa es la canción que más define la energía del año 2016 a ver ¿por qué? soy sexoso estoy soltero va a andar de va a tener muy buena puntería o sea realmente si tuviéramos que buscar una canción que describa las energías que se van a estar moviendo con el elemento fuego esa podría ser una de las canciones ¿quién la canta? a ver el Nene Torres el Nene Torres pues vaya creo que va a ser un hitazo porque a todo el mundo le va a gustar lo que dice sobre todo para ponerlo en práctica pero dice y en casos mayores me dejo pegar claro porque le gusta el sadomasoquismo y cuentas hombres de Grey versión banda haz de cuenta haz de cuenta bueno ahora vamos a platicar en esta parte de este segundo bloque acerca de algo que también es muy importante y que quizás quizás no a todos les llame mucho la atención sobre todo estoy hablando de las mujeres aunque también hay hombres que se maquillan y no precisamente porque sean gays no me mire así ingeniero hay gente hay caballeros que se maquillan por ejemplo todos los que salen en la televisión naturalito naturalito o todos los que de alguna manera tienen una vida pública que tienen que estar en medios de comunicación pues si normalmente de perdida el polvo este translúcido les ponen a unos les ponen más otros se ponen también de más pero sabes que con eso del HD ya por más es que sabes que hay algo muy curioso los hombres normalmente son de cara lavada o sea realmente tú conoces a un hombre y normalmente lo vas a ver como realmente es mira por ejemplo el ingeniero macho, varonil hombre, pelo en pecho pero estás viendo su rostro tal cual es en cambio en una mujer somos muy pocas las mujeres que no nos importa que nos vean sin maquillaje claro porque en realidad en realidad pues sí que de repente te armas la ceja te armas el ojo te afinas la nariz te afinas los pómulos bueno lo puedes ver ahora en los tutoriales de maquillaje ves a una y termina a otra perspectiva realidad sí exactamente entonces pues el maquillaje es un arte que mueve las energías de una manera particular y cuando lo sabes hacer wow es maravilloso porque hay gente que se puede transformar el rostro aún viéndose muy natural y en este año en el 2016 el maquillaje es algo que se va a acentuar mucho más ¿a qué me refiero? a que las personas que normalmente no se ponen maquillaje no se ponen base no se ponen el polvo translúcido y todas estas cosas que hacen que se afine un poco más el rostro que tenga mayor luminosidad bueno pues energéticamente van a desperdiciar muchísimo porque el maquillaje al igual que el cabello es algo que va a utilizarse mucho al igual que la ropa para crear una energía diferente los años yang son años que te muestras hacia afuera en los años yin entras en una introspectiva los años yin te ayudan a cambiar muchas cosas interiormente y los años yang te ayudan a mostrar muchas cosas de ti en este año que además de ser año yang también es un año de fuego recuerda que el fuego es la vanidad es la sexualidad la intrepidez la energía de aquello que se muestra se extiende se expande como el calor para dominar cuando tú tienes una energía caliente por ejemplo aire caliente el aire caliente tiende a ocupar toda la habitación y se va hacia arriba el aire frío tiende a bajar entonces podemos considerar que el aire caliente es como la energía yang que se expande por todo el lugar y la energía yin es como el aire frío que viene a bajar y va hasta lo más profundo entonces energéticamente el maquillaje morrilla va a ser sumamente importante o sea primero que nada lo que te pongas en la cara debe ser de buena calidad y buena calidad tú lo sabes no necesariamente es caro no exactamente buena calidad son aquellas sombras y aquí hay el maquillaje que tiene una carga más mineral que sintética pasa exactamente lo mismo que con la ropa aunque no te des cuenta tú te pones un labial que es más sintético que natural y que es lo que vas a percibir vas a percibir un sabor a plástico o un sabor desagradable en tu boca puede que el color se vea muy bonito como le llamamos rata rancio ahí sí sabe más que rancio es como como feo o sea se puede ver muy bonito pero el sabor no es rico no es como esos labiales para hidratar los labios que son sabor a cereza o algo así entonces hay muchos hay muchos labiales que normalmente tienen cosas muy sintéticas y bueno que puedes pedir por 10 o 15 pesos también aunque tengan colores muy bonitos tener cuidado con la piel sí y sobre todo algo muy importante recordar que el maquillaje sobre todo sobre todo lo que tiene que ver con el rímel y con el labial y las brochas así como las esponjas no las prestes efectivamente porque tú no sabes dónde estuvo esa boca imagínate que llega la amiga se va a retocar el labial sí es verdad y la amiga viene en el antro de haberse dado un encuentro del tercer tipo con quién sabe qué tipo tú no sabes qué cosas besó esa boca y ahí vas la vez que se está poniendo su labial y dices ay qué bonito color quieres y ahí vas tú de inocente y al día siguiente herpes en la boca ay qué horror en serio esto es mucho más habitual de lo que mucha gente piensa ahora es súper importante el rostro se divide en tres pedazos energéticamente el primero que va donde nace la raíz del cabello lo que es en la frente busca dónde está en el centro de tu frente hay un nacimiento de cabello de ahí tomas una distancia hasta la punta más alta de tu ceja esa es la zona de las ideas entonces esa área es muy importante porque es donde refleja si eres inteligente o no eres inteligente cuando estás haciendo el análisis de rostro te das cuenta si una persona le gira el hámster o no precisamente por su forma de frente luego tenemos de la punta de la ceja a la punta de la nariz no importa si tienes una nariz aguileña le bajas más o si tienes una nariz respingada le subes más esa es la zona de la prosperidad ahí se ve el análisis del trabajo de cómo una persona va a ser próspera o productiva y finalmente de la punta de la nariz a la punta de la barbilla tienes la zona emocional y la zona del amor entonces si tú quieres salir de cacería o de para tener buena puntería tienes que enfatizar más que la zona de la prosperidad tienes que enfatizar la zona del amor o sea ponerte un color de labios intenso que está de moda que está súper de moda regresaron los rojos regresaron los morados los fuchsias los colores intensos el error es cuando te pones un color intenso y además te pones un maquillaje muy intenso en los ojos en el carnaval bueno ya casi es cierto por eso he visto mucha gente así porque anda practicando fíjate te acuerdas de como como lucía Gwen Stefani ajá la de not up bueno pues ella te acuerdas que su tradicional look era con los labios muy rojos pero casi siempre tenía los ojos en tonos neutrales claro pero el tono de piel de ella es diferente claro sí pero bueno yo he visto morenas que se les ven los colores morados fabulosos o los rosa fuchsia extraordinarios tú vas a saber que un color te queda por tu tipo de piel energéticamente hablando cuando ese color no te saca manchas o no se te ven los defectos a veces te puedes yo por ejemplo te puedo decir que me puedo poner un rosado y ese rosado si no es una tendencia a ser más nude como le llaman más natural si es un rosa así medio escandaloso bueno entonces van a empezar inmediatamente a notarse mis manchas de sol alrededor de la boca en cambio si es tu tono tu piel se ve más rozagante más bonito entonces es súper importante que recuerdes que estás estimulando el área del amor cuando te pones un labial intenso ahora si tú lo que quieres es estimular por ejemplo para ir a trabajar pues no vas a andar ahí de conquista menos que te quieras ligar y enchupar al jefe o a la jefa depende depende porque hay de todo en esta vida entonces energéticamente lo que tienes que hacer es poner énfasis en la punta de la punta de la nariz a la punta de la ceja que ahí entra el perfilar tu nariz el darle más luminosidad a tus ojos abajo de los párpados en la parte de las bolsas que llamamos pero cuidado no se trata de agarrar dos donitas de estas de conocida marca del osito y ponértelas en los ojos es que en serio de repente ves ay dios mío unas personas me veo bien que o no vieron bien el tutorial de cómo se difumina o nada más se pusieron talco o dos caras de esos si no saben mejor le lo intentes hay que dar luz pero no hay que quedar como pambazo entonces si es muy importante uno fíjate cuál es la forma de tus ojos hay gente como tú morrilla que tiene los ojos más alargados hay gente como yo que los tienes más hacia arriba entonces depende mucho las personas que tienen mucha zona de párpado para maquillar es fabuloso porque puedes hacer muchas cosas con su rostro las pestañas cuando vas a trabajar juegan un papel muy importante pero no se vale esas pestañas que parecen pata de araña ya sabes que se van juntando cuatro o cinco pestañas y entonces luego resulta que tienes como nada más como cinco pestañas para eso hay de esos lapicitos que son para separarlas se trata de tener un look muy natural pero con matices dependiendo de lo que quieras obtener de tu tono de piel puedes irte hacia los cobrizos o hacia los dorados siempre y cuando las sombras no sean de estas que brillan demasiado y otra cosa que es muy importante que estimula la energía del trabajo y de amor al mismo tiempo es el rubor y ahorita si lo has visto la tendencia también energéticamente y de la moda te lleva hacia rubores que se vea uno ya no pálida porque antes se utilizaba mucho el minimalismo casi no te ponías rubor no ahorita se están usando mucho los naranjas los rosas los fuchsias y que también hay que aplicarlos de manera correcta porque si no parece que te dieron dos pincelazos nada más en serio en serio es muy importante el maquillaje es una herramienta al igual que el tinte del cabello para que te veas mejor para que luzcas tus mejores cualidades no para que te transformes en alguien que no eres y aparte para la autoestima también es es muy bueno es vital como que te sientes diferente te sientes con energía la energía que emanas cuando estás maquillado es muy diferente pero no es lo mismo estar maquillado que estar pintado exactamente te pintas cuando nada más aplicas los colores y no estás creando un entorno en tu rostro que sea armónico cuando tú tienes la habilidad de poder armonizar esos colores te va a ayudar muchísimo porque vas a resaltar en lugar de parecer que vas a entrar al nuevo concurso de payasos de la cuadra entonces hay que tener mucho cuidado con esta diferencia porque energéticamente es muy importante así es y por último por último nada más decirte que otra de las cosas que está muy muy intenso para este año son las uñas yo sé que en este momento muchas de las mujeres bájale bájale el volumen muchas me van a odiar dale porque pero sabes que las uñas sintéticas siempre van a inhibir mucha de la energía de prosperidad porque son las manos con las que recibes y das el dinero también las caricias entonces la energía de prosperidad y la energía de amor entra y sale por las manos y cuando tienes uñas sintéticas ya sea que son uñas postizas o estos cubiertos con silicón con ¿cómo se llama el otro material? gel ah, yelish no, el yelish es nada más como una pintura no, cuando te armas la uña que no es tu uña la que se ve cuando haces una prolongación de tu uña entonces energéticamente eso no te va a ayudar si bien es cierto que ya la pintura de uñas crea una capa entre la energía y tú pues es una capa que todavía se puede traspasar pero cuando la capa es muy gruesa o cuando tiene un material químico sintético que hay personas que hasta se alteran la cutícula o sea se les inflama porque son alérgicos alérgicas bueno pues energéticamente eso te disminuye la prosperidad pero también te disminuye el amor entonces la recomendación es trata de regresar a lo más natural y si te gustan las uñas largas cuídatelas cuídatelas tú misma para que puedan llegar a una muy buena pues longitud o de plano resígnate como yo a tener lunetas en las manos entonces es muy importante porque recuerda que uno de los movimientos que más estimulan la energía es cuando pones tus dos juegos de uñas los ocho dedos en frente y el pulgar al frente doblas las manos y haces como si estuvieras frotando una maraca con tus uñas esta energía que procede cuando estás frotándote las uñas unas con otras energéticamente te estimula para la prosperidad y para el amor pero no lo puedes hacer con uñas sintéticas nos vamos a un corte regresamos mientras la morrilla sale de su shock está bueno espérate vamos ponte en contacto con mística twitter arroba islas fe ponte en contacto con mística fernanda islas boutique calle 21 por 20 y 22 número 102 b local 2 colonia insimna teléfono 938 0502 bueno y para cerrar este tema de Feng Shui Personal también es muy importante este año todo lo que tiene que ver con la ropa ya lo decíamos morrilla desde un principio que los zapatos los zapatos deben de tener algo de tacón y fíjate que te voy a revelar algo curioso que encontré claro tú me estás presumiendo tus tacones pero yo te voy a yo te voy a revelar algo que me encontré mira te voy a mostrar mi nuevo tenis ay están padrísimos es un tenis que tiene una especie de plataforma y fíjate que eso es más que suficiente para crear energía de prosperidad si ya sé que también me voy a poner zapatos de tacón zapatillas así es pero porque por eso me compré estos una de las alternativas es precisamente que debemos de estar un poquito elevados del piso y sin embargo hay algunos zapatos que también te ayudan que son los flats los que tienen un taconcito no los que están totalmente en el suelo en el suelo inclusive para los que no estamos acostumbrados a utilizar flats cuando utilizas estos zapatos que son totalmente de piso o las sandalias que son completamente de piso te puede doler la espalda porque no está acostumbrado tu cuerpo a crear un equilibrio y está fuera de lugar tu columna vertebral normalmente por el tacón por eso me canso más andar sin tacones zapatos bajos claro porque tu columna ya se adecuó a toda esta energía entonces recuerda es utilizar un vestuario un poquito más formal en el sentido de no playeras cosa que vamos a extrañar mucho también y o sea utilizar más blusas más cosas que en el caso de la mujer van más hacia lo femenino hacia el arreglo personal y también utilizar más faldas entonces por ejemplo si tú eres como como tú comprenderás y como yo comprendo también que utilizamos pantalón ocho días de la semana no me hagas eso tienes que utilizar al menos al menos la mitad pueden ser faldas cortas o vestidos entonces pues ni modo volverás a verme con vestidos por aquí no me mires así morrilla es solamente si quieres dinero si no quieres dinero o no quieres prosperidad o no quieres felicidad sigue con tus pantalones sigue con tus chanclas de piso no te arregles el cabello no te maquilles y a ver como te va este año no cálmate si me está funcionando todo lo que he adquirido ya ves ya ves yo te lo dije con la cartera consagrada tú me dijiste lo voy a poner a prueba si yo te contara si funciona esa onda esa es la esa es la maravilla que cuando ya pruebas algo que realmente hasta mi bolsa funciona vas a ver todo lo demás que funciona todo lo demás que funciona si por ejemplo eres del estilo de malandra como la que yo tengo enfrente que de repente dices bueno pero es que todos los malandros que llegan se van bueno pues energéticamente ahora que destapes esa parte femenina en ti pues obviamente la circulación de feromonas va a ser mucho más intensa tengo hasta tengo hasta mi cintita bueno y además ya te regalé tu dije de gato oye ya 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 lo tengo ayer hicieron el arribo final los gatitos ya lo comentábamos el día de ayer y fue la locura o sea todo mundo se dejó ir directamente allá a Fernández Las Boutique por los gatos consagrados que bueno ya habíamos hablado muchísimo de ellos estos gatitos no hacen meow sino son unas pulseras pero hacen algo mejor que meow exactamente son unas pulseras unos aretes y un dije que nos ayudan con esta parte de la desobstrucción son los protectores más fuertes que tenemos en Fernández Las Boutique los esperábamos desde noviembre yo creo que venían nadando los fregados gatos estos pero finalmente llegaron y están causando muy buena impresión allá en Fernández Las Boutique hoy tenemos plática hoy tenemos plática a las 8 de la noche vamos a estar tocando estos temas algunos temas astrológicos también por supuesto ya retomamos esta sana costumbre de reunirnos los martes como todas las semanas y pues les espero allá en la calle 21 número 102 letra B por 20 y 22 en la colonia Recuerde que puede llamar también para hacer su cita al 938 0502 cita de 3 preguntas sin ningún costo Morrilla momento de despedirnos ha sido un placer que estés de regreso igualmente Fer como siempre buena onda Marta